No puedo vivir sin ti Perdona si hoy te lo digo Dejé pasar el tiempo cerrando mis ojos Cuando hablo de ti Me lleno de alegría Se me hace corto el tiempo Todo el mundo en silencio Piensa en sus pequeñas e íntimas cosas Que están tan adentro Que a nadie lo cuenta Cuando hablo de ti Recuerdo que hablabas De un lugar maravilloso Y en tus sueños Estaba yo Y estos recuerdos Son los que me hacen llorar Quiero pedirte perdón Y decirte que te amo Que nunca he dejado de amarte Ahora te amo Mucho más que antes Mucho más que antes Mucho más que antes Que aprendí Siempre de ti Siempre de ti Quiero pedirte perdón Y decirte perdón Y decirte perdón Y decirte que te amo Que nunca he dejado de amarte Ahora te amo Mucho más que antes Mucho más que antes Y aprendí Y aprendí a adorarte en silencio En esta soledad Que en todas mis cosas En todos mis pensamientos Tú estabas conmigo Tú estabas conmigo Tú estabas conmigo Yo hablaba de ti Hablaba siempre de ti En todas mis cosas En mis pensamientos Tú estabas conmigo Yo hablaba de ti Hablaba siempre de ti Hablaba siempre de ti Crees que se acaba Nuestra historia De paz y libertad Cultivados Con los años De nuestro amor Crees que lo acabas De una sola vez No has vacilado En decirme Que estarás Mucho mejor Sin mi amor Y es un hecho Tu partida Detenerte Es lo que no puedo hacer Por mi parte Estar esperando Cada tarde Cerca La noche Cada amanecer Pero tú Dices que tu amor Por mi Ya murió No Es lo que se acaba Así Como así Yo te amé Te amo Te amaré Hasta cuando No lo sé Yo no lo sé Yo te amé Te amo Te amaré Hasta cuando No lo sé El tiempo Dirá Por mi parte Estar esperando Cada tarde Cada noche Cada noche Cada amanecer Pero tú Dices que tu amor Por mi Ya murió No Esto no se acaba Así Como así Yo te amé Te amo Te amaré Hasta cuando No lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo te amé Te amo Te amaré Hasta cuando No lo sé Yo no lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!